Gracias, Presidente. 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 Mucho énfasis la Secretaria y el Presidente de la necesidad de dar resultados. Y desde el INMUJERES impulsamos estrategias para prevenir las violencias contra las mujeres y las niñas. Y hoy solo quiero referirme a tres de ellas. La siguiente, por favor. La primera tiene que ver con materia de violencia sexual y embarazo de niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. A este gobierno nos preocupa la violencia sexual y el embarazo de las niñas y adolescentes. Y es por ello que desde el INMUJERES estamos impulsando acciones de prevención del embarazo adolescente y de erradicación del embarazo infantil a través del Fondo para el Bienestar de las Mujeres, que estamos coordinando con las 32 entidades federativas y que están desarrollando cuestiones que van desde talleres, pero sobre todo estamos haciéndolo de la mano de las instancias locales y poniendo al centro el protagonismo de las niñas y de las adolescentes. Esto porque la cuarta transformación solo se va a alcanzar cuando las niñas y las adolescentes puedan ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia, cuando tengan una vida plena, cuando tengan sueños y puedan alcanzar estos sueños. Y esta estrategia habla directamente con ellas, habla de lo que tienen que hacer, cómo están los servicios dispuestos para ellos, la importancia de la educación en sexualidad y sobre todo la prevención de la violencia. La segunda acción de las que les quiero hablar es la siguiente, por favor. Es la relativa al acompañamiento de las mujeres en el territorio. Un elemento fundamental de la prevención de la violencia por razón de género es la cercanía, la escucha, el acompañamiento desde el territorio, desde las comunidades, desde los barrios, desde las colonias. Y por ello, en el INMujeres, impulsamos el fortalecimiento de los centros para el desarrollo de las mujeres y las redes de mujeres constructoras de paz. Este año, fortalecimos 388 centros de desarrollo de las mujeres que están en todo el territorio nacional. Estos son lugares construidos con y para las mujeres. Se orientan programas de capacitación para acercar a las mujeres a los programas de bienestar, apoyarlas en su emprendimiento, prevenir y atender para referir los casos de violencia. Como usted nos ha reiterado, presidente, hay que escuchar a la gente y hay que trabajar con la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Solo quiero darles, por ejemplo, darles un ejemplo de mi visita a Sinacantán, Chiapas, donde la señora María José me contó cómo con la capacitación que recibió en el CDM, mejoraron la comercialización de sus artesanías. Y cómo en ese colectivo también aprendieron las mujeres que tienen otras cosas, no solo artesanías. Estas acciones, que a veces parecen simples, cambian la vida de las mujeres. Cambian la posibilidad de lograr insertarse al mercado de trabajo, de tener ingresos propios, de tener autonomía. También en este esfuerzo, en 2020, impulsamos con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional la creación de 247 redes de mujeres constructoras de paz en 100 municipios de 26 estados. Y seguimos trabajando, aún en la pandemia, para crear estas redes, que son redes que dialogan con las autoridades municipales, que identifican zonas de riesgo, que recuperan el espacio público, que median en las comunidades cuando hay conflictos. La siguiente, el tercer ejemplo que quiero dar es sobre la corresponsabilidad en el tema de cuidados. Se los dije, no los dicen, las mujeres necesitan tener los cuidados reconocidos, redistribuidos y retribuidos. Por eso estamos trabajando en coordinación y articulación con las instancias de gobierno y con el poder legislativo sobre el tema de cuidados, para que todas las personas, los adultos mayores, las niñas y niños, las personas que viven con discapacidad, cuenten con espacios, con actividades y apoyos que les permita vivir en plenitud. Queremos promover la corresponsabilidad dentro de las familias, en las comunidades, el sector privado, el sector privado tiene que ser corresponsable y el Estado tiene que garantizar el derecho al cuidado. Esto requiere coordinación institucional para que las mujeres puedan liberar su tiempo para ingresar al mercado laboral o estudiar o disponer simplemente de su tiempo. Y también para que los hombres disfruten de estos quehaceres. Sabemos, lo sabemos por muchas vías, y la literatura nos lo dice claramente, que promover la autonomía económica de las mujeres es una medida comprobada de prevención de la violencia contra las mujeres. Y también sabemos que cuidar genera empatía y que la empatía tiene el potencial de disminuir las violencias. Queremos que se construyan estrategias de cuidados colectivos como lo hacen nuestros pueblos y comunidades indígenas. Tenemos mucho que aprender de estas prácticas comunitarias. La que sigue. Y este esfuerzo lo estamos llevando también a nivel internacional. Lanzamos la Alianza Global de Cuidados en el marco del Foro Generación Igualdad, que se recordará, presidente, inauguramos aquí con usted en marzo. Estamos, lanzamos esta alianza y hemos tenido una gran apertura por parte de países, del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de la filantropía. Esta semana vamos a presentar, lanzar formalmente, la alianza en el cierre del Foro Generación Igualdad, que empieza el día 30 de junio en París. Estas son algunas de las acciones que realizamos en colaboración con la Administración Pública Federal. La siguiente, por favor. Pero lo más importante que debemos destacar es el impacto que han tenido los programas prioritarios que están poniendo en el centro de la transformación a las mujeres. Y que en 2020, con todo y pandemia, alcanzaron a 47.5 millones de personas, de las cuales 57%, o sea, 27 millones, son mujeres. La siguiente, por favor. Estas cifras hablan de hechos, del compromiso que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene con las mujeres. Por eso decimos que las mujeres están al centro de la Cuarta Transformación y que la Cuarta Transformación será con las mujeres y las niñas o no será. Muchas gracias. Gracias.